Hoy en este ejercicio, las mujeres están adquiriendo un conocimiento general de lo que puede ser la tecnología para lo que son sus sueños. Pero desde la Secretaría de la Mujer, desde la Gobernación de Cundinamarca, efectivamente tenemos planeado y planteado un programa de romper la brecha tecnológica en alianza estratégica con Secretaría de Educación, con Ciencia, Tecnología e Innovación y con las TICs para poder darle esas herramientas a nuestras mujeres emprendedoras, a nuestras mujeres que quieran hacer un proceso de incubación de emprendimiento y las que no también, porque finalmente el tema de la tecnología te acerca a cualquier escenario. Es muy importante el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en todos los territorios de Colombia, sobre todo desde las regiones. Este evento nace precisamente de un trabajo que se ha venido desarrollando con un equipo de personas en el territorio desde hace muchos años. Somos una asociación de aproximadamente de 12 a 15 personas, cada una tiene su unidad productiva, entonces es de variedad. Muchas mujeres aprovechamos esto porque aprendemos mucho de emprendimiento para poder salir adelante de nosotras también. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá venimos liderando una iniciativa del Cluster de Software y de Tecnologías de la Información para Bogotá y para la región. Y estamos trabajando en posicionar a Bogotá y la región de Cundinamarca como este gran epicentro de grandes soluciones de tecnologías de la información, a través de dos grandes cosas, de tener más y mejores compañías y tener mucho talento humano. Como líder de comunidad, este es un espacio propicio para poder charlar de una de las comunidades más bonitas de Latinoamérica que es Intecmom. Intecmom es un programa de capacitación gratuito para que las mujeres que son mamás puedan capacitarse en tres grandes líneas. Una línea de desarrollo de aplicaciones, una línea de ingeniería, ciencia y análisis de datos y la tercera línea como emprendedoras con un producto digital. Yo las invito a romper el miedo porque hemos demostrado que a través de la vida y a través de los escenarios las mujeres cuando rompen el miedo dan un paso hacia adelante. Y yo soy una mujer convencida y desde la Secretaría de la Mujer le estamos apostando a eso, a que en ese escenario las mujeres rompan el miedo y desde la emoción del amor avance para que puedan tener hoy otras opciones. A todas las mujeres, bienvenidas a esta hermosa oportunidad que nos da la Cámara de Comercio, Google, todas las personas que lograron este maravilloso evento para que vengan acá a informarse y a crear empresa para salir adelante. Gracias.